Tal vez no te he dado suficientes consejos ¿Estás muy aburrido dos minutos más tarde? Este es mi consejo Olvide por completo lo que iba a decir Me quedé... Atónito Al que sabe esperar, las estrellas le van a llegar Ya bailaste ¿Pero entendiste? Respira Concéntrate Recupera tu centro Los grandes bailarines necesitan práctica y paciencia Tu habilidad en el baile te distingue de cualquiera Estoy satisfecho La pregunta es... ¿Y tú? Al parecer me he topado con talento de verdad Ahora sé... ¿Por qué bailas? El sonido de un aplauso es un reconocimiento bien merecido Tal vez... Venga una celebración Tienes cinco estrellas ¿Pero ganaste cinco estrellas? Me enorgullece llamarte... ¿Y yo qué pensaba que competirían a mi nivel? Intrigante Intrigante La verdadera batalla no es con nosotros Sino entre ustedes La derrota es el espejo Donde vemos a nuestro yo verdadero Cuando estén preparados Pelearemos de nuevo A ver... ¿Quién tiene la victoria? Aquí 輪 me y Cámbara Mami Mami